Está con nosotros, el Ministro de Economía y candidato a Presidente, también precandidato a Presidente. Un aplauso para todos, Sergio Massa. Sergio Massa, luego de sube, el candidato a Mar, luego de su acuerdo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Adelante nomás. Gracias por venir. ¿Cómo andamos? Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Todo el panel reclamaba también tu presencia. Estaba cerca de Mengolini. Hace rato. No sé. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estás con...? Sí, sí. ¿Es un buen anuncio? ¿Me podés tutear, eh? Sí, bueno. Lo conocemos hace muchos años. Sí. Bueno. Vecino de Tigre, Dugan. Sí, totalmente. Ya vamos a hablar de Tigre, ¿eh? Ya vamos a hablar de Tigre. Tengo un regalo que me mandaron que si no te lo doy, no puedo... ¡Opa! ¡Qué regalino! No será. Bueno. ¿Qué se ha acordado con el fondo? ¿Está el país pendiente? ¿Qué va a pasar? Lo primero que me gusta contar, porque viste que salieron las comunicaciones a la mañana y después cada uno le trata de poner su condimento. Lo que se acordó se llama Term Sheet, es el documento base para el Staff Level Agreement. El Staff Level Agreement va a estar esta semana. Se va a informar a cada uno de los directores que es el documento que lo que expresa es cómo es la revisión del programa, cómo está, en qué situación está y cuáles son los pasos a seguir los próximos meses. Lo bueno es que además define un programa de trabajo para los próximos cinco meses, con lo cual saca de alguna manera, después de que termine el directorio de agosto, saca desde agosto hasta fin de año el medio de la discusión del fondo en el medio de la campaña, ¿no? No hay más necesidad de aprobación de nada. No, hasta fin de noviembre no tenemos de vuelta que discutir ningún tema y eso de alguna manera nos va a dar la posibilidad de que ese vecino que tenemos en el barrio incómodo, que no lo trajimos nosotros al barrio, que es el fondo, de alguna manera... que lo trajo Macri, que de alguna manera no sea un actor o un factor adicional dentro de la campaña, más allá de que para la Argentina, y no tenemos que dejar de decirlo, es un tema a resolver. Lo he dicho una y cien veces, lo vuelvo a decir, lo mejor que podemos hacer es tener nuestro propio programa exportador, nuestro propio régimen de consolidación de reservas, hacernos fuertes, pagarles y sacarlos del escenario de la política económica argentina, porque Argentina necesita tener un diseño soberano de su política económica para tener un diseño de largo plazo de política industrial, generación de empleo, inclusión, y obviamente eso, cuando estás todo el tiempo discutiendo con tu acreedor, digamos, condiciones, se te hace difícil. Dicho esto, también es cierto que para Argentina el hecho de tener documento, se llama term sheet, pero, digamos, es un documento base que define cuáles son, digamos, los objetivos, que básicamente es mantener el orden fiscal, tratar de consolidar las reservas, mejorar los volúmenes de exportaciones en un año en el que, y lo reconoce ya la comunicación de hoy, la sequía destruyó las exportaciones argentinas, perdimos casi el 25%, es como si cualquiera que tiene un comercio, planificara que va a vender 100 copas y al inicio del año le dicen, no, usted va a tener solo 75 para vender y todo el programa de gastos, de obligaciones, lo había hecho sobre 100 copas. Eso le hizo mucho daño a la economía argentina, la sequía, que es la peor sequía en 100 años, de la que se tenga memoria, pero de alguna manera lo que también nos tiene que servir es para saber que en los momentos en los que tenemos capacidad de acumulación, lo que se llama de vacas gordas, tenemos que aprender también a cuidar, ¿no?, a fortalecer lo nuestro, porque a lo mejor si uno mira para atrás, uno de los problemas que tuvimos para enfrentar las sequías es que en algún momento en el que tuvimos volúmenes de exportaciones fuertes y no teníamos pagos de deuda, pagamos deuda que por ahí no tendríamos que haber pagado porque estábamos discutiendo acuerdos o peor aún, digamos, regalamos demasiado en importaciones que no teníamos que haber regalado. Hagamos la autocrítica nosotros porque si no, digamos, siempre ponemos los errores solamente en nosotros y tenemos que aprender a revisar nuestros propios errores. Esos errores se cometieron en la gestión guzmán. Eso ya en esta etapa de gobierno, nuestro gobierno, nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y a pedir perdón. Así como decimos 33 meses de crecimiento de empleo y lo decimos todos con orgullo, bueno, también nuestros errores los tenemos que asumir, pedir disculpas, corregirlos y aprender para adelante. Tema de desembolsos. Bueno, tema de desembolsos, hay un paquete muy grande de desembolsos en agosto, un adicional en noviembre, es un número muy importante para la Argentina, me gustaría que en todo caso sea el fondo el que, digamos, lo anuncie, porque se lo tienen que anunciar primero a los directores y no nosotros a los argentinos, pero claramente es un número que cubre largamente las expectativas y obligaciones que teníamos para este año. Supera las obligaciones. Cubre, digamos, largamente las expectativas que había respecto de este año. No quiero especular con el número porque corresponde que quien va a hacer los desembolsos sea que el informe. Pero ya está establecido. Está establecido en el term sheet, sí. Sergio, ¿qué cambia para la vida cotidiana de la gente, para la vida real de acuerdo con el Fondo Monetario? Básicamente que tenés un banco central que no tiene en los vencimientos con el fondo un dilema a la hora de tener que hacer los pagos porque tenés los derechos de giro y entonces tenés menos presión sobre los dólares financieros que de alguna manera son los que influyen en parte de lo que es la remarcación de precios y en la vida cotidiana de la gente. Pero va a haber también posibilidad ante, al no haber hasta noviembre una exigencia del Fondo Monetario o una revisión del Fondo Monetario, va a haber posibilidad de poder dar suma fija, de poder dar algún tipo de alivio a los suelos que están castigados. Eso no lo discutís con el fondo. Ahí hay un tema de, ahí hay mucho mito, ¿eh? Eso no lo discutís con el fondo. Me encantaría que lo aclares. Eso no lo discutís con el fondo vos, o por lo menos yo no lo discuto con el fondo. No hay que pedirle permiso al fondo para eso. Claro, yo no permito que, digamos, sobre las decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos, ellos opinen. No, bueno, pero no nos equivoquemos. Digamos, muchas de esas cosas no tienen que ver con emisión, sino con puja distributiva. Vos planteaste suma fija y en realidad tiene que ver con cómo se distribuye mejor, digamos, el volumen de generación de recursos de la Argentina a partir de la suma capital más trabajo. Entonces, y después, desde el punto de vista de los objetivos fiscales, sí es cierto que lo que vamos a tener es, en el segundo semestre, mucha capacidad de dar respuesta a algunas cuestiones que hasta acá aparecían como temas pendientes de resolver. ¿Cuáles serían? Eso, ¿cuáles? Pará, ¿podemos completar las medidas y ahí volvemos? Estamos en periodo de veda, así que no me pidan que... Completamos lo de las medidas. No puedo, como ministro, hacer anuncios de medidas. Sergio, tema dólar agro. ¿Sufre una modificación? En realidad lo que se hace es una actualización del precio para mejorar los volúmenes. Tenemos que aumentar las exportaciones para mejorar nuestras reservas. 3,40. Para hacernos más fuertes. Eso, básicamente, impacta en 123 economías regionales. La yerba, el té, qué sé yo, el tanino, el arroz, el tabaco. Digo porque todo el mundo asocia el agro directamente al complejo sojero. En este caso, el complejo sojero no está incluido, porque además... No está incluido. No. Pero no es el coca también. Porque además estás en un periodo en el que todavía no hay, digamos, fuerte acumulación de cosecha. Así que eso, digamos, en todo caso, el cómo mejorar los volúmenes de liquidación de soja será un tema para discutir después de agosto. ¿Qué pasa con las importaciones? ¿Hay una modificación? En el caso de bienes que son de la canasta básica alimentaria, o sea, no solo de... Perdón, que son de canasta básica, no solo de canasta alimentaria. Alimentos, productos de higiene, limpieza, aseo personal, todo eso está excluido. No tiene... No tiene modificación. No pagan ningún impuesto. En el caso de aquellos que importan bienes intermedios o terminados para exportar y no usan dólares del Banco Central, no solamente no van a pagar este impuesto, sino que además no van a pagar más IVA sobre esas importaciones. Siempre y cuando empaten lo que importan y exportan. Básicamente lo que le decimos es, con lo que vos generás, usa esos dólares, cóbrate de ahí, machéame, no me uses los dólares porque nos encontramos con una realidad, pongámoslo sobre la mesa, hay 3.000 millones de dólares de empresas que exportaron y todavía no trajeron los dólares a la Argentina, ¿no? Que por eso hubo un cambio de normativa el viernes en el régimen de AFIP. La empresa que no trajo los dólares, que debió haber traído y tiene vencido el plazo, va a tener que entender que hasta que no traiga esos dólares no puede acceder al mercado único libre de cambio. Básicamente porque es injusto con aquel que liquida, con aquel que trae los dólares, con aquellos que traen dólares para invertir, digamos. Y hay algunos que especulan dejando los dólares afuera y qué sé yo. Después tenés lo que son bienes terminados y bienes intermedios, que no son parte de la cadena alimentaria ni del sector energético, que es el otro que no está incluido, que sí tienen un impuesto del 7,5% y después tenés... ¿Ese impuesto es nuevo? Es en realidad el impuesto país reducido. Sí, pero reducido. El impuesto país es 30, que va en el caso de servicios a 20 y en el caso de bienes a 7,5 para no afectar el ritmo de producción en la Argentina. Básicamente para que todos aquellos que están produciendo sigan produciendo, pero tengamos la capacidad de cuidar los dólares. Porque también hay otra cosa de decir, bueno, yo me dolarizo en bienes, ¿no? Y me parece que lo que tenemos que hacer es entender que Argentina era un exportador de 100.000 millones de dólares por año, que perdió 25.000 millones de dólares por la sequía, y que entonces cada dólar que sale lo tenemos que cuidar. Digamos, y cada dólar que entra lo tenemos que cuidar. Ahora, Sergio, con este acuerdo con el fondo y estas medidas que estás anunciando, ¿va a ser más fácil para las empresas acceder a esos dólares para importaciones? ¿Que hoy se demora? En la medida que tengan, que cumplan con lo que es el CEF, porque otra cosa que se da es empresas fantasmas que aparecen haciendo importaciones, ¿no? Y empresas que aparecen triangulando importaciones. Empezamos a usar mucho los yuanes. ¿Y con qué nos encontramos? Con que en realidad las importaciones de origen china pasaban por tres destinos. Florida o Delaware en Estados Unidos. Montevideo, Zona Franca. Y Malta o Dinamarca. En realidad eran traders que se usaban y entonces compraban una copa en China a 100 pesos, o a 100 yuanes, digamos, la pasaban por la zona franca de Montevideo y le entraban a la Argentina a 150 pesos o dólares. O dólares. Eso básicamente, digamos, de alguna manera es trampa al Estado chino y al Estado argentino. El comercio bilateral en yuanes nos permitió empezar a despejar eso. Así que son todas cosas que tienen que ver también con un desafío que tenemos que recorrer, que es esta idea de que la economía bimonetaria, esta cultura de ver cómo a cualquier precio me dolarizo, que tiene que ver con nuestra falta de moneda, lo tenemos que corregir sobre la base de construir un banco central fuerte, un régimen de acumulación de reservas. El mejor momento de crecimiento y de solidez de la economía argentina de los últimos años está muy asociado a una etapa que todos la asocian con Néstor, pero que en términos de premisas económicas tenía equilibrio fiscal, superávit comercial, tipo de cambio competitivo y desarrollo con inclusión. Esos tienen que ser nuestros pilares, digamos, a la hora de gobernar. Esos tienen que ser nuestros pilares, porque básicamente son los que nos permiten una economía fuerte, un Estado con capacidad de invertir, que incluya, pero que, digamos, tenga sus cuentas ordenadas y que pueda acceder también al crédito. Tengo un par de preguntitas más sobre el acuerdo con el fondo. Por un lado, la gran pregunta es si te van a dejar operar en el mercado de cambios, porque aparte en la última semana... La facultad de no intervención es una facultad que quedó afuera del term sheet, o sea, recuperamos la facultad de intervención. Y no te ponen tampoco un coto en el monto. No, bueno, en realidad lo que plantean en todo caso es que apelan al buen juicio... Ok, del ministro de Economía. De la autoridad monetaria. Es una gran noticia. De la autoridad monetaria que es el presidente del Banco Central. Vos dijiste, reconocieron la sequía, cosa que les estaba costando, lo cual es bastante insólito. Sí, le costó a muchos reconocer la sequía. Es más, yo les diría, hay algunos que todavía tratan de esconderla, porque dicen, no le demos la excusa a este gobierno de esconder sus problemas atrás de la sequía. Hay algo que es interesante, que se comentó por ahí, que un poco entendían que era parte de la crisis climática. Lo cual también hacía que se profundizara un poco la relación con el norte global, si es que formó parte de la conversación, reconocer a la sequía en ese marco. Sí, la sequía está planteada dentro de la agenda climática global y dentro de un shock denominado de los shocks climáticos, de los externos no económicos y no climáticos. Para Argentina es bueno, pero sobre todas las cosas es bueno para la agenda económica global, el tema de que empiecen los organismos mundiales, todos, a poner en su agenda, el tema de que el cambio climático empieza a cambiar no solamente, digamos, condiciones de vida, sino condiciones económicas de los países. Y hay que poner la agenda climática dentro de la agenda, digamos, la agenda de economía, de sustentabilidad económica, dentro de la agenda económica argentina y dentro de la agenda económica global. Yo sé que es un tema este del medio ambiente, que por ahí mucho no se quiere discutir y que vieron que no forma parte de los debates. Es cierto también que no hay nivel de debate, que estamos todos en la consigna fácil, en una cosa muy de descalificación. Yo por ahora no he escuchado, porque si la oposición tuviera en algún tema alguna buena propuesta, y vos estás gobernando, por ahí la podés tomar. A mí me encantaría que estén contando qué pueden hacer o qué harían en este momento, inclusive. ¿Y usted la tomaría? ¿Eh? ¿Y usted la tomaría? Si hay alguna inteligente que vale la pena, sí la tomaría y además se lo reconocería, por supuesto. No, la agenda climática, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. La agenda climática es central, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Jujuy, con respecto al litio, es dramático. Y ojalá que ese tema se tome como programa. Dos preguntas concretas con respecto a dólares, fondos y reservas. Vos hablabas de un poco la sangría de reservas. Entiendo que mucha de ellas fue con pagar deuda privada, ¿no? ¿Pagar deuda privada? Sí, una parte, una parte. Pero acuérdate que salió un mecanismo de reprogramación. Perdón, yo ahí creo que hay una suma, ¿eh? Obviamente hay una parte que es pagar deuda privada. Los dólares para pagar deuda privada, ¿cómo quedan? ¿A qué dólar quedan? Quedan dentro de lo que es el mercado único libre de cambios. Al dólar oficial. Sí, señor. Básicamente porque el cambio de condiciones lo que te puede generar es una enorme ola de juicios contra el Estado. O sea, vos no le podés generar un hecho imponible nuevo en contratos ya vigentes. Ok. Yo quiero retomar un poco lo que estaba mencionando Mariano, que me parece interesante para la gente que nos está viendo. Lo que está diciendo es, estas diferencias en distintos rubros del dólar, ¿puede llegar a traer remarcación de precios? No. Primero, todo lo que es canasta alimentaria lo aclaré de entrada porque es el tema. Canasta alimentaria... Y básica, dijimos. Canasta básica, no canasta alimentaria. Es todo el conjunto de producción de productos vinculados a canasta básica alimentaria, de higiene personal. Todo lo que es la canasta básica, digamos, está excluido. No paga el impuesto. Con lo cual, digamos, si alguno usa de excusa esto para remarcar, lo vamos a ir a buscar porque no tiene excusa. El traslado a precios, ¿no? No tiene excusa. Eso es lo que le pregunto. No tiene excusa y se los quiero advertir porque después se enojan cuando vienen las multas, se enoja Coca-Cola, se enoja Supermercado Día. Perdón que haga propaganda, pero son todos los que multamos. Se enojan los Procter & Gamble. Yo lo lamento. Si usan como excusa un argumento que no es económico, vamos a aplicar la misma dureza que tuvimos que aplicar hace 60 días atrás. Ahora, ministro, ¿y cuáles fueron las condiciones entonces del fondo? Porque en toda negociación hay un tira y afloje, hay condiciones. Siempre hay un tira y afloje. Y bueno, entonces... Bueno, lo hubo y bastante largo, ¿no? Sí. Sí. A mí en todo caso me parece que esas son cosas... Yo trato de ser profesional en lo que hago, bien o mal. Muchos me pueden criticar porque soy discreto a la hora de manejar mis reuniones personales, mis reuniones políticas, mis diálogos con mis compañeros de coalición de gobierno o un eventual diálogo con alguien de la oposición por algún tema de agenda de gobierno. Lo mismo hago cuando tengo una discusión con un organismo multilateral. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría que alguien del fondo cuente en la tele si yo me enojé por tal cosa, si grité por tal otra o si, digamos, accedí o no accedí a tal otra. Creo que eso es parte en todo caso del profesionalismo que uno tiene que tener. Yo creo que el manejo del Estado, además de firmeza, creo que uno tiene que ser firme en la defensa de lo que cree y de la soberanía de su país, además de esa firmeza, tiene que tener manejo profesional, seriedad. Yo sé que muchos colegas se enojan porque me escriben y me dicen, dale, contame. Muchos periodistas, colegas de ustedes, dale, contame cuánto es el desembolso de agosto. Dale, dame una puntita. O sea, no se puede, no se puede. Es un poco profesional. ¿Podés ir si vas a viajar vos personalmente? No, por ahora no creo que haga falta. Yo creo que el equipo lo manejó muy bien. Es más, tuvo... El que no vaya yo hasta hizo que tuviera menos atractivo mediático, ¿no? O sea, pudieron trabajar, terminaron el sábado a las 4 de la tarde. Se fueron de ahí al aeropuerto. Hubo una sola foto de alguien, de un turista argentino que los vio salir y que los... Digo, estos trabajos hay que hacerlos, cerrarlos, tratar de cuidar lo propio, cuidar a los tuyos. No es lindo, porque no es que uno dice qué felicidad. No, es lo que uno tiene que hacer. Argentina, digamos, necesita recuperar su soberanía, su autonomía. Ahora, en el mientras tanto tenemos una deuda, una hipoteca, que la tomó el tío jugador de la familia, que fue al casino. Fuerte, el tío jugador. Fue al casino, la perdió. Digamos, fue al usurero del barrio, fue a la escribanía, sacó la hipoteca. Al tranza, era al tranza. Tiene nombre, tiene nombre el tío jugador. Sí, él es presidente Macri, claramente. ¡Carajo! La perdió, se la llevó. Y te voy a decir una cosa, ni antes ni ahora, no es una buena noticia, digamos, poder ordenar las condiciones de un programa con el fondo. Es una noticia que le tiene que dar tranquilidad a la gente. O sea, lo que le decimos es, sí, estamos en tema, estamos cuidando que la Argentina siga adelante con sus obligaciones. Ahora, no es que... No, es una písima noticia ir a Estados Unidos a discutir el destino financiero y económico de la Argentina. Lo mejor es hacerlo, hacerlo bien, seriamente, con profesionalismo. Explicarle a la gente que es algo que no hizo, digamos, el fondo no nos lo encontramos en un chocolatín jack. Lo trajo Macri a la Argentina. Claramente. El día que ganamos la elección sabíamos que era parte de la agenda que teníamos que enfrentar. Somos gobierno, lo tenemos que enfrentar. Y el día de diciembre, como presidente, voy a tener que seguir enfrentando hasta resolverlo el tema fondo. Tengo una pregunta. ¿Pero lo conoces? ¿Pero es soriano? Sí, lo conozco hace muchos años. En algún concierto de trabajo, ¿no? Siempre por trabajo. Por trabajo. En alguna época cubría temporada de verano en Pinamar. Algunas fiestas fueron, evidentemente, sí. Temporada de Pinamar. Temporada de Pinamar y trabajo no maridan. Es mentira eso. No maridan. Se trabaja un montón. Un montón y el señor Massa puede dar fe. Cuestiones privadas acá no se trata. Sí, es verdad. Sergio, te quería preguntar, para que también entiendan los que nos miran, ¿qué rol en una negociación así? ¿Qué rol juega el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos? ¿Apoya, es presidente? ¿Conviene, digamos, tenerlo de su lado? Bueno, vos en general, en estas cosas, cada uno trata de usar todas las herramientas que tiene para llegar al objetivo que se propone. Y, obviamente, nosotros usamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Algunas que son relaciones propias de la Argentina como país, otras que son relaciones que, en todo caso, pueden ser personales mías. Pero siempre tener amigos que te ayuden, que presionen, que te hagan lobby a favor, es importante. Están dando vueltas algunos dirigentes de la oposición diciendo que las nuevas medidas tienen que ver con una devaluación. ¿Qué les contestás? Bueno, no sé cuál es el criterio que usan, digamos, para plantear el análisis de las medidas. La verdad es que le preguntaría a los dirigentes de la oposición por qué trajeron al fondo. Si además se paseaban por los programas con cartelitos diciendo al fondo nunca más. Además, digamos, el propio presidente Macri dijo al fondo nunca más. Lujovne. Lujovne elogió. Sí, por eso el cartelito, ¿no? Sí. Lo que digo es, cuando le expliquen a los argentinos por qué trajeron al fondo, que opinen de cualquiera de las negociaciones con el fondo. Pero primero le deben una explicación. No lo van a hacer. Que es por qué trajeron al fondo. Porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en lo que va de la campaña no habían abierto la boca para hablar del tema FMI. Sí anduvieron haciendo turismo para tratar de... ¿Lo afirmás eso? Sí, absolutamente. Ahí vi que alguien dijo, no, no da nombres. Yo no doy nombres no por mí, ni porque tengas miedo. ¿Está claro? ¿Qué es lo que demostré? Terminá de explicarlo porque lo dimos por sobreentendido. Si hay algo... El público no sabe de lo que estás hablando. No, que hubo dirigentes económicos de la oposición que estuvieron hablando con funcionarios del fondo, diciendo no les den nada, no les hagan desembolso anticipado. Esto hasta que no estalle, no se va a ordenar. Usaron frases de ese tipo. Me lo contó uno de los negociadores. Me dijo además que le parecían antipatria. Digamos, con lo cual... Negociadores del FMI. Del fondo, sí. Un gringo le dijo que era antipatria. Suerte, ¿no? El chimpatria. Fueron, sí, fueron... No era gringo el que me lo dijo, era latinoamericano. Sí, ahí, ahí, ahí. Por eso lo dijo. Puede ser antipatria, hermano. Y no... Primero no doy los nombres de quienes fueron, porque expongo el que me lo contó. Eso por un lado. No porque no tenga valentía. A ver, a mí, en todo caso, me pueden criticar que tal decisión que tomé en tal momento de mi vida política puede gustar más o menos. Ahora, que yo no decido, que no tengo valentía, que no tengo coraje para enfrentarme a situaciones... Mirá, les voy a contar algo que nunca conté. El día que me reencontré con Cristina después de mucho tiempo, una de las cosas que Cristina me dijo y que me dejaron muy marcado fue que me reconocía que yo, digamos, había discutido con ella cuando ella tenía poder, no cuando estaba fuera del poder. Yo, en ese sentido, la verdad es que cuando creo en algo, lo defiendo, lo encaro y lo hago y me puedo equivocar o no, porque soy humano, pero lo hago siempre de buena fe. Entonces, no es que no doy nombres para no comprometer a la persona que recibió a varios de ellos y me lo contó. Pero los que fueron, se hicieron tan cargo que salieron a decir que en realidad no habían dicho lo que dijeron. Que habían ido por otra cosa. Queda claro. Sergio, vamos a tocar otros temas también. Fede. Sergio, buenas noches. ¿Cómo estás? Te quiero preguntar, este acuerdo, ¿cómo influye en tu campaña política? No, nosotros tenemos que separar la campaña del tema fondo. El tema fondo es uno de los temas de la cartera económica y es uno de los temas importantes para el país. Pero no es parte de la agenda de campaña. En todo caso, sí es un instrumento o un tema de la agenda, no un instrumento, un tema de la agenda, que de alguna manera tenemos que tener estabilizado para que los argentinos estén tranquilos. Tu agenda de gestión es inevitablemente tu agenda de campaña. Es que el problema en todo caso mío es que yo tengo los dos sombreros puestos y la agenda de gestión me consume mucho tiempo. Pero bueno, eran los riesgos que corrían en el momento que acepté ser candidato. Tengo menos tiempo para trabajar de candidato que otros. Yo miro a veces, en el ministerio tengo una pantalla que tiene varias pantallas y veo a los candidatos que se pasean de un canal al otro durante todo el día. Digo, ¿este tipo cuándo labura? Me agarra esa cosa. ¿Y vas a seguir siendo ministro? Sí, nada, ya lo dijo eso. Vas a seguir siendo ministro hasta el fin del mandato. Tu gestión inevitablemente es tu campaña. Vuelve a ese punto. Bueno, el problema es que gestionar es tomar decisiones dulces y amargas. Y además te pueden salir mal. Y gobernar es tomar decisiones dulces y amargas. Hay decisiones que le gustan a mucho y hay otras decisiones que por ahí no le gustan a todos. Pero yo tengo una responsabilidad. Entonces, y una doble responsabilidad. Tengo que tratar de hacerlo bien porque yo tengo que construir las bases. Porque lo que le estoy diciendo a los argentinos es, miren, si puedo terminar de estabilizar, lo que viene para adelante tiene más distribución del ingreso, más educación pública, más inversión en universidades, tiene más generación de empleo, tiene mejor distribución del ingreso. Bueno, hoy incorporaste dos palabras que para mí son centrales en tu nueva forma de ver, o tu forma de ver la economía. Puja distributiva. Es algo que yo no te lo había escuchado decir mucho, hablar en esos términos. Las dos palabritas. Puja distributiva. Porque a lo mejor no me lo escuchaste de una manera y me lo escuchaste de otra manera. Yo te voy a contar algo. En el 2008 yo era intendente de Tigre. Pasa, lo celebro. En el 2008 yo era intendente de Tigre. Lo estoy celebrando. En el 2008 yo era intendente de Tigre. Y tenía que tomar una decisión vinculada a las tasas locales. Y entonces tomé la decisión de que Ford y Volkswagen iban a pagar 70 veces más de lo que estaban pagando y que los vecinos de Las Tunas y de algunos otros barrios no iban a pagar más tasas porque no tenían ni servicio de barrido, ni servicio de limpieza, ni servicio de recolección de residuos porque tenían calle de tierra. Puja distributiva. Eso es, digamos, una matriz progresiva en el sistema impositivo, local. Cuando en aquel momento Martín Sabatella era de otro espacio político, nos cruzamos y se lo conté y me dijo, ah, pero vos sos re progresista. Le digo, bueno, a ver, el problema no es cuánto conceptualizás, sino cuánto hacés. ¿Por qué es? Porque yo puedo decir, a mí me encanta la educación pública, ¿sí? Pero si quiero cobrar la universidad, si quiero cortar las becas progresas. No seas una escuela. Si quiero, digamos, si no hago escuela. Esto fue increíblemente traído a la campaña por algunas personas, increíble, ¿no? De la oposición. No, no es increíble, es lo que piensan. ¿Qué pensás vos de la universidad pública? Primero, estoy peleando para que en el Congreso aprueben varias universidades públicas, una la del Delta, otra la de Pilar, otra la de Saladillo, otra la de San Francisco en Córdoba. Digo, para ponerlo, otra en Paraná, que la impulsa la diputada Osuna. Básicamente porque la Argentina necesita consolidar la idea de que la educación es el motor más importante de la movilidad social ascendente, de la mano del trabajo. O es trabajo y educación, los dos motores que te impulsan a que la gente pueda progresar, pueda crecer. Primero eso. Hoy te lo garantiza eso el nivel terciario de educación, terciario universitario. Segundo, te lo garantiza que además le pongas la nueva, digamos, la tecnología y los nuevos mundos en el mercado de trabajo dentro del paquete de enseñanza. Cuarto y quinto año tienen que tener programación y robótica obligatorio. Y después, lo otro que tenemos que hacer es empezar a poner, digamos, pequeños grupos, que ya lo está haciendo el Ministerio de Educación en un programa piloto, que lo tenemos que universalizar rápido, de lo que es los programas de salida laboral, para preparar a los pibes para el mercado de trabajo. Esto es fundamental. Preparados para la tecnología... Si sos presidente, ¿va a haber más trabajo en la Argentina? Sin duda, porque además el trabajo es el único instrumento que nos va a permitir distribuir mejor el ingreso. Porque además la mejor herramienta de distribución del ingreso que tienen los países es la seguridad social. Y la seguridad social como instrumento de distribución está montada, apalancada, sobre la vida del trabajador. La prestación por natalidad se la pagan al trabajador. La asignación familiar, más allá de la asignación universal, se la pagan al trabajador. La asignación por desempleo, que es parte de la seguridad social, se la pagan al trabajador. Al trabajador en blanco, ministro. Al trabajador en blanco. Por supuesto. No hay costos de trabajo genuino. Bueno, es que precisamente... Si cada vez hay más informalidad. Bueno, es que precisamente parte del problema es que tenemos que apostar a la formalización del mercado de trabajo. Quiero decirte dos cosas. Ha crecido el nivel de informalidad en el mercado de trabajo, en términos de volumen, y ha crecido el mercado de trabajo en términos formales. Pasaron las dos cosas. O sea, en lo estadístico, el trabajo formal creció, 33 meses, y por ahí hay sectores como el turismo y la gastronomía que tomaron mucha gente, 48 mil personas en los últimos dos años. Está 50-50, la verdad, hay que reconocerlo entre monotributistas e informalidad informal, está 50-50. Claro. Bueno, es que el problema que tenemos que pensar en todo caso es cómo nosotros generamos desde el Estado simplificación tributaria para la PyME, para que el PyME pueda blanquear al trabajador que hoy tiene en negro. Y después lo otro importante que tenemos es que entender, que es clave, que los programas sociales que tenemos, que muchos no terminan de ingresar al mercado de trabajo porque tienen miedo de perderlo, son bases. Y que el beneficiario de un programa, ya hoy, cuando entra al mercado formal de trabajo, mantiene el plan igual. Y el plan es una base, pero el empleador tiene la obligación de complementar con la totalidad del salario de convenio, con el pago del seguro, con el pago de la obra social, es decir, digamos, agregarle instrumentos de formalización. Eso es algo que tenemos que hacer, pero para eso tenés que creer en el trabajo. Vos no podés, digamos, plantear eso en la Argentina con dirigentes que te plantean que el trabajo es un costo. Bueno, el trabajo es, digamos, una herramienta central en la dignificación de la persona, pero sobre todo una herramienta central en la idea de movilidad social ascendente de una sociedad. Sergio, hay un... Y yo quiero al Pitu, que está muy callado el Pitu, ¿qué pasa? Está razonando. No, no, no. Hay un tema central en la oposición que es criminalizar la protesta, ¿no? O sea, lo único que toda la oposición se juntó fue para apoyar la represión de Morales en Jujuy. Te quería preguntar, justamente, si tenés una postura sobre Jujuy. Bueno, Malena le pidió a Morales que deje de reprimir y sobre la protesta... No lo hizo Malena. Malena, digamos, es la que vos conocés. Salió todo el Frente Renovador. Oh, sí. No, por eso, porque... Sí, no, Cecilia Moro también. No, no, no. Todo, todo. Digamos, todos los legisladores, todos los intendentes. Por ahí, digamos... Mirá, si hay algo que tiene mi fuerza política, que es más chiquita que por ahí otras, es que, digamos, todos trabajan mucho en función de que yo logre visibilidad, resultado y qué sé yo, pero hay muchos legisladores, intendentes, legisladores provinciales, intendentes del interior, que son parte de nuestro espacio, que también fijaron posición y que el espacio fijó como espacio, posición. Pero bueno, a veces tenemos esta cosa de que los espacios dejan de ser importantes y pasan a ser importantes las personas. Para mí, digamos, que el espacio haya fijado posición, de alguna manera... Te representa. No, no solo me representa, sino, en todo caso, tiene que ver con una decisión política mía de que marquen todas las posiciones. ¿Y sobre la protesta? No, bueno, yo creo que el de... Porque ellos prometen sacar la... prometen represión. Sí. Bala. Bala, sí. Bala. Yo te voy a decir, creo que en realidad hay todo un discurso violento. Viste que cuando empezamos a plantearte quieren sacar el programa de remedios de la jubilación y vas a perder el 20% de la jubilación, o empezamos a plantearte quieren sacar la beca a progresar. Empezaron a hablar de que instalábamos la campaña del miedo. En realidad, digamos, yo creo que la gente le tiene miedo a esta idea de la violencia como método de resolución por parte del Estado de sus conflictos. Yo creo que, digamos, el Estado tiene, en todo caso, el uso de su fuerza represiva como último instrumento. Pero en el medio tiene un montón de instrumentos previos que tiene que usar y que tiene que animarse a usar y que no los usa. Ahora, lo que también creo es que, en todo caso, a diferencia del 2015, ahora están haciendo campaña diciendo lo que piensan. Que quieren cerrar aerolíneas, que quieren cerrar las universidades, que quieren bajar las becas, que no quieren repartir más notebooks, que no quieren, digamos, que haya programa de remedio para los jubilados, que no quieren más el previaje. Y lo que está bueno es que se lo bajemos a tierra a la gente. O sea, hay que decirle a la gente clase media, laburante, que hoy está de vacaciones y que está usando, digamos, el último tramito del previaje y que está esperando el previaje 5, que lo tenemos que anunciar en los próximos días, cuando termine la etapa de la prohibición de la primaria. Hay que decirle, che, mirá, estos te están diciendo, fueron el otro día a FEGRA, a decir... Te están avisando. Nosotros con esto lo vamos a seguir. Hay que avisárselo a los comerciantes que hoy tienen estabilizada la visita turística. Hay que avisarle a los catamarqueños que hoy batieron el récord histórico de visitas de la fiesta del poncho, porque además le agregamos frecuencias de vuelos a aerolíneas, que los financiamos con lo que ganamos del viaje a Roma, no con lo que perdemos. Escuché a uno que dijo, viste que la campaña da para que escuches cualquier cosa, escuché a uno que dijo... A la reta. No. La leche. Sí, sí, lo dije. A la reta. No, dice, los vecinos del cubano pagan la leche y con eso se paga el viaje a Roma. En el primer semestre, 16 millones de dólares ganamos con el vuelo a Roma. Sergio, dos preguntas de Pitu y de la chipi que no preguntaron. Pitu y la chipi después. Bueno, yo pertenejo a un sector que la verdad que no entendemos mucho ni por qué fuimos al fondo monetario, sí entendemos que las consecuencias las pagamos nosotros, no entendemos mucho de la cuestión del dólar, porque no vemos un dólar ni en fotos, pero sabemos que cada vez que se mueve, temblamos, ¿no? ¿Es posible mejorarle la vida a los sectores populares, a los trabajadores, mientras se acuerda con el fondo, o tenemos que esperar a resolver la deuda con el fondo para mejorarlo? Bueno, yo creo que es posible, creo que en todo caso lo que depende es de la firmeza que vos tengas para decir, esto sí, esto no. Y las discusiones pueden ser largas, y a algunos les pueden molestar y pueden generar alguna incertidumbre, pero básicamente tienen que ver con sentarte y decir, en esto te dejo opinar, en esto no te dejo opinar. ¿Y en qué nos vamos a dejar opinar al fondo? El fondo lo que tiene con la Argentina es un programa de metas. Ahora, ¿cómo Argentina llega a esas metas? No es un problema del fondo, es un problema de la Argentina. Y hay que entender que es así, y yo por lo menos me siento a la mesa con esas premisas. Porque yo soy la autoridad económica de la Argentina. En todo caso lo que tengo es un acreedor, que como es acreedor privilegiado, digamos, me va cada 90 días en principio, lo lógico sería que fuera cada 180 días, digamos, me va controlando que yo cumpla con objetivos que él plantea respecto de mi capacidad de pago o su capacidad de recobro. ¿Se entiende? Pero hay que tratar de salir de esta lógica de que te meten el dedo en el porcentaje de inversión social. Yo qué sé, si es 1,1 o 1,5 lo que necesito. ¿Por qué tienen que opinar de eso? Sergio, una de la chivi, porfa. Hola, ¿qué tal? Si le hago rápida. Sobre el tema de seguridad, que hasta ahora estuviste hablando de economía, no sé si podés hablar. Sí, yo tengo la sensación de que en este discurso mezclan la idea de que vamos a paliar con la idea de seguridad, porque no hay idea. Y Pablo vive en un lugar donde yo bajé 92% el delito. Y la mejor forma de ir a chequearlo es revisar en la estadística del sistema de seguro automotor, cuántos autos se robaban por mes en Tigre en diciembre o en noviembre del 2006 y cuántos autos se robaban por mes en Tigre en diciembre del 2012. Y pongo esta diferencia de 6 años para ver que en un trabajo que hicimos, que no solamente fueron cámaras, todo el mundo lo asociaba a las cámaras, no solamente fueron móviles duplicados o botón de pánico en los comercios, en el POSNET, o para las mujeres víctimas de violencia de género, o para las escuelas, sino que fue un sistema integrado que además dialogaba con la justicia, que dialogaba con la policía bonaerense, y había un intendente que tenía la decisión de pelear contra la inseguridad. Ahora, digo esto porque yo cuando hablo de prevención, es porque creo que la inseguridad es una enfermedad que se cura con prevención. Cuando vos llegás al pedido del castigo, es porque en realidad fracasaste en la prevención. Y el objetivo central y la inversión más grande tiene que ser fuerzas de seguridad profesionales y profesionalizadas, mucha tecnología puesta al servicio de la prevención y de la inteligencia criminal, y sobre todas las cosas, una justicia que trabaje como auxiliar de los sistemas de seguridad. Porque además hay otra cosa. Al intendente de... A Malena, si es intendente de Tigre el 11 de diciembre, le van a reclamar por el bache, por si hay o no hay... Bueno, ahora a Huaycluaca no se lo van a reclamar más, porque pagó la deuda que Hubieto, yo y el actual intendente no habíamos podido pagar, así que en eso... Pero lo que digo es... Para no poner el ejemplo de Malena, porque está Pablo acá... A Chaval, ¿sí? De Pilar. Van y le reclaman el bacheo, le reclaman el agua, o le reclaman la iluminación y le reclaman la seguridad. Y son jurisdicciones muchas distintas. Pero el intendente es el primer mostrador de la democracia. Ahora, ¿quién es el juez de garantías de Pilar? No depende del intendente. Pero ¿alguien lo conoce? Porque el vecino de Pilar lo conoce a Chaval. El otro día hablando con un vecino de la Ferrer, en una fábrica, acá en una textil, acá en Capital. Le digo, che, ¿quién es el fiscal de tu zona? No tengo ni idea. ¿Y quién es el juez de garantías de tu zona? No tengo ni idea. Pero hay un delincuente que salió en libertad y que robó en el barrio. Entonces depende de la justicia. ¿A quién puteaste? A Spinoza, me dice, al intendente. Le digo, pero ¿y por qué lo puteaste a Spinoza si...? Lo que digo es cada uno... Y acá lo que tiene que haber es decisión política. Entonces, vos me decís, che, vos tenés la decisión de tener, digamos, al Estado involucrado en la prevención y en la lucha contra la inseguridad, y contra el lavado de dinero, y contra el delito, y contra el narcotráfico. Yo digo, sí, sí, absolutamente, pero además tengo pergaminos. Vuelvo a repetir, 92% del delito. Tigre se hizo famoso, sobre todo en Torcuato, porque era la capital de toma de rehenes. Juan Vitali, ¿se acuerdan que termina con un tiro? Yo lo conocí cuando lo fui a ver... Bueno, todo eso tenía que ver con la idea de que estaba todo librado a la suerte o a la buena de Dios. Eso no pasó más. Ahora, eso requiere un trabajo y un compromiso de todos, absolutamente de todos. La decisión del presidente, mía, la van a tener, de que yo me pongo al frente de la lucha contra la inseguridad, y sobre todo contra el narcotráfico. Y además usando, en todo caso, usando bien esas relaciones que tanto me critican con algunos países como Estados Unidos, pero que te permiten avanzar en lo que es la inteligencia criminal respecto del lavado de dinero. Correcto. Fundamental. Para combatir el narcotráfico y si es por la plata. No queremos que tenga problemas cuando vuelva a la casa, así que el regalo que me mandó Malena lo necesitamos. Vení, vení, pasá, pasá. No, no lo hagas pasar en cámara este que va a pasar un papelón. Bueno, pará, lo voy a buscar, lo voy a buscar. ¿Qué es eso? ¿Alguien nos explica? Es agua, es agua, es agua. Es para que tome agua. Agua de Aysa. No saben lo que sufrimos en Tigre cuando no teníamos agua, ¿vos acordás? Y ahora tenemos agua de sobra, gracias a Sergio y a Malena. Bueno, Malena Intendenta, la esperamos a Malena en Tigre. Te dijo que, no, me dijo que te mandara y me dijo que le iba a mandar a todos para el fin de semana que viene. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos quedó pendiente el tema Córdoba. Es una buena noticia lo que pasó en Córdoba. Ay, España también. Pero crees que es cortísimo porque ya no pasamos el tiempo que habíamos acordado con vos. Pero no está apurado, Sergio. Córdoba, yo te banco, Tito. Yo te banco. Pero vos me debés la invitación al comedor. Vos me debés la invitación al comedor. Bueno, listo. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Bueno, luego después. ¿Qué hacemos con el resto de las preguntas? Ahora te dejo el contacto. Vos escríbeme a mí que yo voy a ir al comedor. Bueno, Córdoba, primero, lo conozco a Dani Pasellini hace muchos años. Es uno de los hijos herederos de José Manuel de la Sota. Fue su ministro de Acción Social. Es un gran dirigente, un gran pibe. Creo que en Córdoba está pasando una cosa muy interesante, que es que hay una generación chargora, Pasellini, que podría nombrar intendente de Altagracia, o de varias ciudades del interior de Córdoba, que son los herederos de de la Sota, que están llegando a ocupar el lugar del gobierno, y que de alguna manera expresan capacidad de gestión, son buenos gestionadores, son cercanos, son cercanos en el vínculo, y son muy militantes. Hoy la elección en Córdoba Capital la ganaron militando, que ese es un mensaje que muchos de los nuestros, digamos, tienen que escuchar esto de que se puede ganar la elección, por más que la encuesta, el aparato de medios, si vas, pones el cuerpo, vas a buscar al vecino, casa por casa. En Córdoba, una elección que decían que estaba 14 puntos atrás, la ganaron porque salieron de atrás de los escritorios, fueron a abrazar a los vecinos, fueron a buscar a la gente, asumieron los errores, y le dijeron, venga a cuidar Córdoba. Bueno, nosotros tenemos que ir a abrazar a los nuestros, pedirle perdón por nuestros errores, pero decirle, vengan en agosto, no en octubre, vengan en agosto, porque el partido se empieza a jugar en agosto, no es que este es un amistoso y después viene el de verdad, este es el primer tiempo de un partido que puede tener, primer tiempo, segundo tiempo y alargue, y hay que ir a buscar el resultado en el primer tiempo. Sergio Massa, gracias por haber venido. ¿Le podemos pedir que tire la copa con la mirada? No, no, esa es muy pesada la copa. Que alcanza para la botecita, te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo, todos se quedaron con el video de la botecita de el Congreso, del día que Brasil estaba hablando. Tu risa después de que se cae. Yo quiero decirles que hay un segundo video, de una segunda botecita que también va a aparecer en breve. Lo tiene Juan Manuel Chepi, no lo comparte, pero lo tiene Juan Manuel Chepi. Bueno, fuerte aplauso para Sergio Arrino, porque todo el país es que nos mandó. Espectacular, espectacular.